¿Qué tal? Y sean todos bienvenidos a este, el Reactor de FIC, el podcast para todo aquel que disfruta de la ciencia, pero también para acercar a aquellos a quienes aún no lo están haciendo. Yo soy Eduardo Caro y me acompañan mis compañeros y amigos, Emanuel Villa. ¿Qué tal? Gracias por invitarme Lalo. Marco Moyan. Hola a todos, qué bueno que están escuchando nuestro programa. Y Ricardo Martínez. Un gusto, un placer como siempre mi estimado Caro, muchas gracias por invitarnos a este foro en vivo y pues vamos a darle con todo. Gracias a ustedes por aceptar la invitación y en irse a este pequeño proyecto. A lo largo de este episodio y pues partiendo digamos que de la premisa de que con este tema que nos está afectando a todos de quedarnos en casa, pues yo creo que muchas personas nos estamos preguntando qué películas ver para pasar el rato. Entonces vamos a estar analizando una película sobre un hombre que podemos decir que fue un pilar fundamental en el desarrollo de él, pues lo que vendría siendo la medicina moderna. La película está titulada The Story of Louis Pasteur, claro, para los que sean españoles, pues la tragedia de Louis Pasteur. La película es del año de 1936 y fue producida por un estudio que nos ha traído grandes joyas de la cinematografía moderna, como lo son El Escuadrón Suicida y Aves de Presa, la estimada Warner Bros. ¿Alguna otra película que ha agregado a esa cinematografía de la Warner? Batman vs Superman. Batman vs Superman, esa está buena. Bueno, la película fue dirigida por William Dieterle y se encuentra protagonizada por Paul Muni en el papel de Louis Pasteur. Este papel le valió un Oscar, además de haber obtenido la película, Oscar es a Mejor Guión y Mejor Historia, así como una nominación a Mejor Película. Pero antes de entrar de lleno en esta película, pues vamos entrando un poquito en calor. Y pues a quienes nos estén escuchando, si tienen la oportunidad, yo diría que primero pónganse, pónganos un poquito en pausa, vayan y ven la película y luego van a disfrutar probablemente mucho más de esta charla. Empezando contigo, Manuel, ¿cuáles eran las expectativas previas que tenías antes de ver la película? Antes de ver la película prácticamente esperaba un tipo de documental, pero es una biopic. Es algo más como que tiene toques de fantasía, se notan como están caracterizados a algunos personajes. Por ejemplo, el enemigo de Louis se ve demasiado caricatoseado, pero está bien para la época. Marco, ¿tú qué expectativas tenías previo a ver la película? Pues también pensaba que iba a ser algo aburrido, ese tipo documental como dijo el compañero. Pero la verdad, pues me imaginaba una película de esos tipos que te ponen en la primaria para que aprendas la historia de alguien, ¿verdad? Pero al final quedé muy sorprendido con el contenido de esta maravillosa película. Y Ricardo, ¿usted qué tenía de expectativas previas? Pues mire, mi estimado Caro, primeramente cuando me lo mencionó, cuando me dijo que tenía que darle un vistazo a esta gran película, pasó por mi mente que iba a ser un tipo de película al estilo de Fred Rich Nietzsche, que iba a ser como un biopic, completamente una reconstrucción de la vida de aquel científico. Y pues me vine con la sorpresa que era una película viejita, la comencé a ver y me gustó mucho. De hecho, fue una gran sorpresa, porque pues no esperaba una película que trajera tantos, tantas enseñanzas para lo que actualmente estamos viviendo. Sí, sinceramente, pues sí, tiene mucho que ver con el panorama actual, porque sentó muchos precedentes. Entonces, pues pasando directamente y en la película, cuando abre la película, nos menciona que es la década, la década o el año de 1860, y hay un doctor, François, digo, si mi pronunciación del francés es buena, si no, alguno de ustedes, corríjame. El doctor François es asesinado, y el asesino está diciendo que este doctor causó fiebre puerperal en su mujer, debido a la mala higiene que tenía, porque leyó en un panfleto que Pasteur había distribuido que los médicos estaban teniendo malas prácticas de higiene. Y pues esta información llega a los oídos de un viejo conocido de México, podemos decir, el estimadísimo Napoleón III. Tercero, ¿alguna cosa que agregara hasta esta parte? Pues primero hay que ver cuál era el panorama de la ciencia ahí, ¿verdad? O sea, a pesar de decirle ciencia, parecía que esta ciencia era bastante cerrada, o sea, solo una élite podía hacerlo, ¿verdad? Entonces, digamos que una persona que tal vez podría ser una buena contribución a esta rama, como un químico, no lo dejaban por propias manías de esta élite, ¿verdad? Entonces es algo que también se tiene que considerar. Que también ahorita pasa, nomás, por ejemplo, las universidades dejan hacer investigación. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación así en mi casa, no creo que sea bastante confiable, ¿verdad? Para la ciencia actual. Pero en ese caso, pues Luis Pasteur tenía un laboratorio bastante, pues bastante formidable. Y a pesar de eso, pues parecía que había, que la distribución de la ciencia, por decirlo así, estaba precedido nomás por un simple grupo, una academia, ¿verdad? De médicos. Y justamente aquí en esta parte, además de enterarse Napoleón III, se enteran, pues, su esposa, la emperatriz María Eugenia, y el que, a mí en lo personal, fue mi personaje, el personaje favorito de la película, el doctor Charbonnet. No sé qué digan ustedes. Pues aquí lo que nos presentan es que el doctor Charbonnet piensa que los microorganismos se generan espontáneamente en el cuerpo, siendo un resultado de una enfermedad, más o sin embargo la causa. Y en esta escena nos presentan que, pues, a Pasteur se le conoce en Francia, gracias a que ayudó encontrando que después de la fermentación del vino, había que darle un proceso de hervido para, pues, evitar las muertes que estaban causando las bacterias, que si no me equivoco con el número, creo que se menciona algo como 20.000 muertes. Sí, aproximadamente. Y, pues, este dato sobre Pasteur trabajando en cuanto a la fermentación del vino es completamente real, en este caso, porque, pues, a pesar de ser una biopic, como estamos diciendo, sí tiene algunas, este, cosas que, algunas licencias que se toman, como, por ejemplo, el doctor Charbonnet, que realmente nunca existió. Sí, que es más, un factor ficticio agregado a la historia del Luis Pasteur. Sí, es para darle salsa al contenido. Es muy interesante. Fíjese que es bastante interesante lo que menciona de la aportación de Luis Pasteur respecto a cómo cambió para siempre a la industria vinícola, y que esto le haya dado un reconocimiento, ¿no? Y que, de cierta manera, le diera una palabra ya para posteriormente reconocerse como uno de los más grandes de la historia. Sí, exactamente, y además que, bueno, Francia, pues, es conocida como uno de los países más importantes en cuanto a la industria vinícola. Entonces, pues, obviamente se iba a ver resaltado al entrar en ese campo. Y, pues, después de esta parte, lo que viene en la película es que, tras darse cuenta, Pasteur, bueno, es invitado al palacio, y se da cuenta que el Dr. Charbonnet no está siguiendo, pues, las medidas de higiene que él ha tratado de establecer, así que predice la muerte de una dama de la corte y por ello lo exilian, pero conoce a un personaje que posteriormente se vuelve importante en la película, que sería el Dr. Jim Martel, que en ese entonces era, pues, el aprendiz del Dr. Charbonnet. Y que finalmente parecía que había otra finalidad ahí, ¿no?, con el Dr. Martel. Que su aparición tenía otro propósito. Sí, al principio no se establece muy bien, este, qué es lo que, lo que quiere, pues, no, no confía del todo en el Dr. Charbonnet, pero, pero no establece qué podría tener que ver en el futuro, vaya. Así es. Bueno, pasan los años en la película y nos vamos hasta 1870, o, como mencionaba, podría ser la década de 1870 y Francia perdió la guerra franco-prusiana y con ello, pues, podríamos decir que las siempre problemáticas a Alsacia y Lorena, porque siempre le han causado muchos problemas a Francia y a Prusia o Alemania en otros tiempos, ¿verdad? En este caso, pues, ahora Francia tiene de primer presidente de la Tercera República a Luis Adolf Thiers, quien trata de encontrar cómo pagar 5 millones de francos por la pérdida en la guerra a Prusia, que, pues, estaba a momentos de convertirse en el Segundo Imperio Alemán. Pero aquí se nos presenta el siguiente problema de la película, que es una epidemia de carbunco o ántrax, que ha estado atacando al ganado o vino y por eso las granjas han sido abandonadas, excepto en un municipio, el de Arbois, que, pues, tratan aquí de averiguar qué es lo que está pasando. ¿Algún comentario? Pues, que hasta aquel momento no se sabía exactamente el por qué resaltaba tanto ese pueblito, pero que al darse cuenta, los encargados, ¿no?, en aquel momento en el gobierno de la situación de salud, inmediatamente van y echan el ojo, ¿no?, para ver qué es lo que está ocurriendo. Y, pues, que viene la gran sorpresa, ¿no?, que era de este científico haciendo sus pruebas con los animalitos, con las ovejas, y finalmente que brindaban resultados, ¿no?, y se muestran sorprendidos y ni siquiera se las logran creer por el hecho de que yo pienso, bueno, yo lo percibo tal vez como un rastro de ignorancia por parte de aquellos personajes en la época y, pues, nunca hubieran pensado tal vez que este iba a traer grandes cambios al final. Sí, ciertamente, pues, sí, aquí el principal personaje que está en contra en este caso es el doctor Radiz del Departamento de Agricultura, cuyo ayudante resulta ser el joven que conociera Pasteur años atrás, que era Jean Martel. El doctor Martel. Sí, sí. Y también cabe resaltar que al principio le aluden que nomás en ese pueblito no existe el ántrax por un factor, digamos, mágico, que sería la religión, en lugar de darle una explicación más científica como la que le puso dar Pasteur, que los inmunizó a los borregos que estaban en ese pueblo, ¿verdad? Y ahí, pues, es como un error. Ahí no sabes dónde está la división entre ciencia y, pues, religión, ¿verdad? Ciencia y espiritualidad, porque, pues, ellos mismos de cierta manera se contradicen al darle lugar a que la razón de que no hubiera esta enfermedad en ese pueblo fuera por un factor divino. Ay, aparte que no se la creían, ¿no? Que fueran unos microorganismos los que estuvieran atacando y causando muertes al por mayor, tal como lo podríamos contrastar, ¿no?, actualmente, que parece que... Sí, bien. Continúo, por favor, Tricia. O que parece, como le mencionaba, que parece que, a pesar del paso de los años, todavía se sigue pensando de la misma manera. Sí, pues, en este caso vemos que incluso quienes están en contra saben que existen estos microorganismos, pero no les atribuyen ser los causantes de la enfermedad. O sea, no están totalmente en contra de decir que no existen, sino más bien de decir que no son lo que causa la enfermedad. Así es. Ellos estaban más por el lado de... Que era del... Algo causado por el cuerpo, vaya. Y, bueno, aquí el principal problema que se enfrenta aquí es, pues, digamos la... Que ellos son médicos y no ven a Pasteur un clínico como autoridad para opinar en estos temas. Exacto. Exacto. Pues, ellos piensan que solamente alguien con esa profesión puede opinar en ese tema, ¿verdad? Aunque estoy viendo aquí en Wikipedia, ¿verdad? Una fuente no muy confiable que él también era doctor en medicina. O sea, no sé si lo pusieron ahí solamente como químico para, pues, de cierta manera agregar un toque a la película de que una persona no puede... Una persona con esa profesión no puede contribuir a la medicina, ¿verdad? Sí, habría que investigar esa parte, pero, pues, si te fijas, básicamente en sus primeros años se vio más involucrado con la química, vaya. Pues, su primer descubrimiento o acercamiento y por el que era famoso, por decirlo de alguna forma, era trabajar precisamente con el proceso del vino. Exacto. Tal vez por eso, pues, dijeron este señor, pues, no sabe nada de lo que estamos hablando nosotros, ¿verdad? De nuestra ciencia, que es la medicina. No, ni se imaginaría, ¿no? Que al final de cuentas terminó imponiendo las pautas más importantes para poder empezar a realizar cirugías, pues, de la manera más higiénica posible. Pues, ellos no se la creían, ¿no? Era un químico que dijeron que va a andar sabiendo de medicina, ¿no? Este señor. Sí, pues, retomando, pues, la fiebre por pueril que se menciona al inicio, que es un padecimiento que se da después de que una mujer da luz. Si el médico tiene una mala higiene, puede causarle esta fiebre. Y era uno de los principales problemas en aquellos tiempos, que mucha gente que entraba a los hospitales, que muchas mujeres que entraban a los hospitales a dar a luz, ya no salían vivas. Así es. Fallecían por falta de higiene. Y, pues, siguiendo esa lógica de que, como mencionaba Marco, de que ellos piensan que realmente Art Boys está de alguna manera mágica o fuera de nuestro conocimiento, aislada de Landtrax, pues, este, Radiz renta a campos y le pide a los granjeros que lleven a sus ovejas ahí pensando que van a estar libres de esto. Sí, sí. O sea, eso, pues, también es... No fue una iniciativa muy bien pensada, ¿verdad? Porque fue una decisión tomada muy al azar sin investigar más acerca de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Porque, pues, a lo mejor las ovejas por haber nacido ahí también podrían estar, digamos, inmunizadas, no sé, en lugar de de que, pues, ese lugar era mágico. Entonces, pues, también pienso que si en verdad eso ocurrió o es solamente parte de la película fue como una estrategia poco mal pensada por parte de Radiz. Sí, de hecho, hay muchas partes en la película donde si te fijas en las estrategias que usan los villanos, por llamarles de alguna manera, básicamente ellos mismos o se están contestando que no está bien o contradice lo que están haciendo, como bien decías ahorita. Sí, sí, nomás por darle la contraria al héroe de la película. Exacto, sí, están totalmente en contra de Pasteur. Queréndomele meter el pie, nomás, a fuerzas. Sí, básicamente, es gente que quiere verlo derrotado, destruido, y pues en este caso ya que empiezan a llegar las ovejas que llevan a Arbois, Pasteur y Jim Martel que es la única persona que de cierta manera creen en él, pues tratan de detener porque saben que obviamente no va a ocurrir nada y bueno, aquí en la película queda un poco difícil de saber, digo, no sé como que se los llevaron detenidos un tiempo o algo así. No, a mí me parece que nomás los quitaron como para que dejaran de molestar y yo interpreté así, así. es que, bueno, al menos, no sé si lo hayas notado pero la primera parte de la película como que tiene cortes muy rápidos, entonces, sí, hay muchas cosas donde tienes que meter a lo mejor un poco de tu interpretación. Sí, exacto, y luego pues ya viene la parte de la apuesta, ¿no? Sí, en este caso están en la Academia de Medicina y la Academia de Medicina está completamente harta de Pasteur y quieren destruirlo y el doctor Rosignol o Rosignol, no sé, continuó diciendo que no sé si mi francés esté muy bien o tal vez tal vez estoy diciendo alguna barbarie en francés propone desenmascarar de cierta manera Pasteur ya que él ha hecho experimentos donde ha inoculado el Antrax a las ovejas cosa que creo que esto es completamente parte de la película porque si se fijan aquí tiene aquí es otra parte donde se contradice porque o sea él mismo está aceptando que si les inyecta sangre de una abeja que estaba enferma las ovejas iban a enfermar pero su pensamiento era el el Antrax el microbio crece el microorganismo crece en el cuerpo entonces como que aquí mismo él se está derrumbando su su teoría se daban cuenta al pasar del tiempo y al final pues la verdad siempre va a salir a la luz y este Luis Pasteur pues no se iba tampoco a dejar tan fácilmente uno lo ve tan imparable al señor durante toda la película y pues yo creo que la verdad supera la ficción muy probablemente este científico era todavía mucho mejor en persona que lo podemos observar en la película y bueno pues en la película nos presentan que hacen una especie de apuesta donde van a vacunar un grupo de 50 bueno tienen un grupo de 50 ovejas de las cuales van a vacunar 25 y 25 no pero todas ellas van a ser inoculadas con el con sangre de ovejas enfermas por parte de Rosignol y pues la academia de medicina está esperando que al final del día todas acaben muertas si no me equivoco así es entonces aquí es lo mismo que digo está surgiendo la misma problemática ellos mismos dicen que el microorganismo es una causa un resultado de la enfermedad pero en ese experimento ellos mismos están aceptando que se puede transmitir de una a otra una gran contradicción entre ellos mismos ahora sí que metiendo la pata todavía peor aquí sí creo que pues fue problema de los escritores ¿verdad? sí no probablemente fue a propósito para demostrar como las estupideces que decían puede ser porque sí o sea realmente si te pones a pensarlo ellos mismos están contestando no hay no hay más no y también era el ego o sea como dice el compañero Marco que es una élite y que ellos creen tener la verdad absoluta y ellos no se lo van a creer al científico por más que el señor sea un genio de todas maneras estas personas siguen renuentes en la misma opinión sí exactamente creo que a lo largo de la historia hemos visto que que ha pasado con diferentes científicos que generalmente las academias donde se concentran los principales pensadores de esa época pues creo que sí en su misma posición de élite se ponen un poco en contra de lo que están exponiendo así es cuando no saben que a veces el factor externo es el que le hace falta muchas veces este tipo de pequeñas élites que son muy seleccionadas no pueden ver lo que otras personas que vienen de fuera sí pueden exacto ahí también es donde entra la multidisciplinariedad de de la de la ciencia ¿verdad? o sea en la medicina pues tiene que contribuir tanto químicos en este caso para usted y por ejemplo el inventor del rayos X para para saber si tienes un hueso roto pues me imagino que ha de haber sido un físico y no un médico entonces ahí tienes que tener varias personas que a lo mejor no sean de del área médica para que te den herramientas que tú puedas utilizar en 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 la ciencia y progresar ¿verdad? Así es a fin de cuentas todos trabajan de manera conjunta y aquí tienen un muy buen punto porque bueno creo yo no sé si estoy equivocado realmente si estoy equivocado corríjanme si alguien de los que nos está escuchando sabe corríjanme pónganlo la medicina en un principio pues se destinaba solo a personas muy especiales por decirlo de alguna manera y entonces era gente que era muy respetada y creo que en la actualidad si se fijan en los pueblos siempre ha habido bastante respeto por los doctores entonces tal vez había esa cierta esa cierta desconfianza de que al ser ellos doctores no podían confiar en alguien de otra disciplina exacto o sea los médicos siempre han tenido como una siempre han sido estado en la alta jerarquía de la sociedad y pues muchas muchas de las familias quieren que sus hijos sean médicos para que tengan acceso a los privilegios que les puede dar tener este digamos título novelitario es que generalmente asociamos a los médicos como alguien que sabe mucho alguien sabio y desde siempre se ha sabido eso esa idea de que es alguien que sabe mucho que te puede ayudar aunque actualmente adelante no el estereotipo no más que nada es el que se maneja desde tiempos de Antán yo creo que más bien es es lo que ocurre puede ser pero pues en estos tiempos aparentemente ya no gozan de tantos privilegios no y mucha gente también este por más que sean médicos crees saber mucho más que ellos vaya y ahora el internet es lo que lo que hace que desconfíe mucho de la gente de los médicos uno puede leer todo lo que hace un medicamento y decir oye pues que me estás dando aquí lo leí en internet y pues el médico tal vez mordiéndose la lengua para aguantarse la risa pues tiene que responderle de una manera educada que esa no es una fuente confiable para para encontrar información válida ¿verdad? sí exactamente igual los charlatanes también tienen que ver hay mucha gente que te vende remedios caseros o cosas así y la gente se la va tragando es otro punto y bueno precisamente vamos llegando a esa parte porque en la película posteriormente al experimento se unen alguna cantidad de gente en el área donde donde vacunaron e inocularon a las ovejas y después de unos días que van a revisar qué pasó se dan cuenta que han muerto las las ovejas que que no fueron vacunadas y las otras están vivas dándole la razón a a Pasteur entre las personas que que se acercan a ver pues están el doctor Charbonnet Rossignol y el doctor Lister que según lo que estuve viendo este doctor también es real y pues fue uno de los principales doctores en en Inglaterra en comenzar en Inglaterra el Reino Unido a a utilizar todo este nuevo todos estos nuevos métodos que que eran completamente novedosos vaya la valga la redundancia y pues después de que sucede esto tenemos la escena de de Rossignol donde pues tiene que disculparse con con Pasteur porque ha aceptado que que estaba completamente equivocado y en esto llega un oportuno perro con rabia que yo diría que es el perro más oportuno del mundo porque llega directamente a morder a una persona y así Pasteur obtiene su siguiente trabajo su siguiente meta y hablando ahí en la parte de los charlatanes pues en este caso lo lleva con llevan a la persona con una bruja que curiosamente siendo alguien no científico fuera de del contexto de esta ciencia de la medicina verdad pues recurren a este tipo de de recursos en lugar de pues de fijarse utilizar soluciones como las de alguien como Pasteur aquí otra vez viene este elemento de la magia que como que la gente tiene un debate entre si uso si me voy por lo divino mágico o me voy por lo científico aunque no sea de alguien de renombre como lo era como todavía no lo era Pasteur en ese tiempo verdad claro había salvado al país de una gran recesión económica con su vacuna pero aún no no contribuía a la humanidad con con algo con algo médico bueno no lo habían visto como tal así es pero bueno poniéndonos a pensar un poco pues si se fijan vamos a ponerlo de cierta manera que podrías decir que los doctores modernos partieron de este tipo de medicina medio mágica porque pues básicamente todos los ingredientes sustancias activas de la de la medicina vienen de de la naturaleza y vaya pues algunos personas si lo llegaron a utilizar para para sus curaciones en el pasado entonces pues realmente podemos decir que son los doctores primitivos si son los magos son los que curaban antes a las personas hombre si adelante no no adelante disculpe no te preocupes bueno lo que iba a decir lo que quería decir es que también pues estos magos yo pienso que partieron de un proceso de 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 observación o sea un proceso semiscientífico o sea esta el gordolobo me sirve para curar la tos ok vamos a utilizarlo para curar la tos que la hiedra venenosa a ver tómatela a ver qué pasa pues obviamente alguien murió por eso o sea a la vez eran magos pero a la vez yo pienso que algunos eran algo científico si realmente fueron obteniendo conocimiento de manera empírica mataron unos cuantos en el proceso pero pero llegaron a su cometido verdad exactamente y pues gracias a a este proceso Pasteur logra desarrollar su vacuna contra contra el ántrax y pues se centra en la nueva problemática que sería la rabia que para entonces pues básicamente alguien que era mordido estaba condenado a la muerte y nos muestran que pues aparentemente en la película transcurre un año pero pues ya sabemos que los tiempos están un poco entonces no sabemos a qué año se refiere realmente y pues no ha tenido no ha logrado desarrollar algo que que le ayude y mientras tanto en la estimadísima academia de medicina francesa los doctores siguen queriendo verlo acabado es su sueño más profundo ver derrotado a a Pasteur pero llega en este momento desde Rusia el doctor Saranov un país donde se dice que los habitantes han escuchado bastante de de las innovaciones de Pasteur y Pasteur aparentemente en esta parte de la película se debe entender que ha aceptado en la academia de medicina pero se niega asistir a las reuniones por lo tanto Saranov le sugiere visitar a Pasteur en su casa y pues los miembros se ponen de acuerdo y lo visitan entonces en esta escena Charbonnet como siempre llega directamente a a confrontar a Pasteur porque Pasteur está asegurando que que en una probeta tiene aislada tanta rabia como para lograr matar a toda la ciudad aunque realmente por lo que pude leer en este tiempo pues todavía no se no se descubrían los virus entonces realmente por eso podemos ver que que Pasteur tiene algunos problemas porque el virus pues es mucho más pequeño que que el que algún otro microorganismo que algún microorganismo perdón y pues Charbonnet en una en un arrebato de de inconsciencia de demencia toma la probeta y se la inyecta sí a mí me sorprendió mucho o sea ni siquiera sabía qué era a lo mejor era veneno ni siquiera o sea yo no haría eso aunque durara que existieran los virus diría qué es esto a lo mejor es algo peligroso no y hasta eso salió salió victorioso ¿no? al final porque realmente no le ocurrió gran cosa debido a que la probeta contenía una dosis de rabia que ya tenía como 15 días de antigüedad una cosa así ¿no? sí más o menos entonces pues Pasteur le aseguró que iba a terminar muerto en unos cuantos días y Charbonnet aprovechando que seguía vivo pues aprovechó para mofarse y y bajar un poco la la alta estima en la que tenían a a Pasteur en ese momento pero pues descubren este pues este incidente o esta esto que mencionaba usted Richie sobre los los 14 días que la que la probeta había estado sin utilizarse entonces intuyen que el virus ha sido debilitado por así decirlo y para comprobarlo pues comienza a inocular varios perros con la rabia y luego comienza a administrarles dosis de la rabia pero ya con varios días en aislamiento y al final esto produce éxito en ser efectivo en prevenir que los perros enfermen con pequeñas dosis no irónicamente logra descubrir la inmunidad si precisamente pues yo creo que que fue un momento bastante aleatorio que que este señor Charbonnet se inyectara es el se inyectara el virus que estaba pues ya en una forma inactiva y fue un momento muy muy pues muy bueno para la investigación de de Luis Pasteur ¿verdad? que una que tener una prueba humana aunque no no digamos tanto prueba más bien un momento oportuno para para darle otro giro a la investigación y pues tener continuar con otra hipótesis ¿verdad? o sea fue como un accidente muy 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 oportuno para para la ciencia no sé si esto esto fue real o fue no no esto esto no Charbonnet es completamente ficticio pero dudo que que realmente esa sea parte de la historia pero pues históricamente si ha habido gente que que está demasiado demente para para hacer ese tipo de de cosas ¿verdad? tenemos la historia de Thomas Midley que que probaba sus propias cosas para para demostrar que no eran dañinas pero creo que eso daría pie para para otro podcast completamente entonces regresando a esto pues como como ellos mismos dicen en en una broma de la película que que Charbonnet fue la mejor el mejor conejillo de indias que pudieron haber conseguido un poco de justicia poética hasta ese momento y a pesar de ser el villano principal resultó ser uno de sus mayores contribuidores contribuyentes ándale sí exactamente y luego viene esta escena donde otra vez llega alguien muy oportuno que en este caso es un oportuno niño que podríamos decir que es el niño más oportuno del mundo porque precisamente justo después de que de que ha curado a los a los perros llega él con que ha sido mordido del perro y su doctor el doctor Pfeiffer y y su madre lo llevan con la esperanza de que Pasteur de alguna forma le ayude pero Rossignol que ya parece que se ha vuelto un amigo de Pasteur trata de de detenerlo pues le dice que que sería un problema que él aplicara el tratamiento sobre el niño porque no es un médico y realmente por lo que estuve leyendo aparentemente si hubo una problemática similar en la realidad del niño si no me equivoco es completamente es completamente real Joseph Meister que que fue con el con las primeras personas que que estuvo trabajando la vacuna de la rabia y luego después sigue la escena donde Pasteur entra en la noche dudoso de inyectarle la la cura verdad porque pues esto el niño ya estaba condenado a la muerte pero pues él podía haber hecho algo aunque ahí arriesgaba su reputación su ética vaya ese momento me pareció muy emocionante porque si fallaba pues era cárcel para para nuestro gran héroe pero si tenía éxito era pues sería aún más grande el 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 triunfo fue como incluso pues su esposa trataba de detener Pula en ese momento era el gran momento crítico ¿no? el momento de la verdad el momento milagroso de la película exacto y pues sí a lo largo de la película nos presentaron un Pasteur súper bueno porque al principio pues vemos cómo inyecta gratis a las ovejas este cómo aquí se debate en este problema ético de de si inyectarlo o no sí, sí porque ahora pues no estamos trabajando con animales ahora es un ser humano y más que todo es un inocente niño y bueno en esta parte de la película pues llega una delegación de de granjeros rusos que se están ofreciendo para ser ellos este los conejillos de indias no los voluntarios de indias sí exactamente para probar una vacuna porque aparentemente en en el área rusa tenían bastantes problemas con con lobos con rabia y pues aquí hay una se presenta la problemática de que la academia pues tiene que la academia de medicina tiene que aceptar que el hospital permita a Pasteur trabajar el el procedimiento experimental para ver si funciona en los en los granjeros en el momento clave y justo llega la otra problemática que su su hija que a lo largo de la película que nos pasó a hacer esta mención se encasó con con Jean Martel está a punto de dar a luz y Pasteur ha tenido varios días donde no ha dormido bastante bien porque pues es una especie de no sé tal vez culpa por lo que le pueda pasar al niño o o este o por pensar cómo encontrarla algo contra la vacuna contra la rabia entonces su hija está a punto de dar a luz pero su doctora ha enfermado y Pasteur tiene que salir a la a la calle a buscar un un nuevo doctor pero para su mala fortuna pues no encuentra ninguno toca varias puertas pero parece que que todos los doctores de Francia se han puesto de acuerdo para no estar disponibles y llega la salvación en forma de una carreta que va transportando a el buen doctor Charbonnet que Pasteur pues tiene que pedir que atienda a su hija que que pensaron con este giro de de tuerca de la película pues que fue presionado no en aquel momento como que tuvieron tuvo que doblar realmente las las manos estuvo fue un momento crítico no había quien atendiera a su hija pues tenía que ser este señor quien le iba a ayudar al fin de cuentas quien era aparentemente el villano de la película a mi se me hizo muy de telenovela muy dramático era como lo que tenía que pasarle al villano digo al héroe para que superara ya lo último si puede ser que fuera por ese punto marco si o sea fue como una última prueba pero no tanto por no tanto científica de su trabajo sino más bien personal y pues después vemos lo que lo que finalmente pues tuvo que hacer si quieres ahorita nos lo relatas para para poder digamos salvar a su hija si pues precisamente este el doctor charbonet acepta ayudarlo y cuando llega a su casa Pasteur se da cuenta que sigue utilizando los procedimientos antiguos sin lavarse manos sin erudir sus instrumentos para ayudar en el parto y pues Pasteur teme por la vida de su hija así que le pide a charbonet que por una ocasión se da y trabaje con sus procedimientos en este caso pues yo digo que es donde charbonet muestra que realmente era un desgraciado porque pues a cambio de hacer esto le pide que firme un papel donde se está comprometiendo a que va a publicar si charbonet no ha muerto de la rabia en un mes Pasteur va a publicar que su que sus investigaciones sobre la rabia han sido inútiles entonces creo que aquí fue donde se vio la maldad de de charbonet en este punto crítico que estaba Pasteur si lo hizo sentir el rigor prácticamente lo forzó yo pienso que no fue tanto maldad sino fue como una manera de de desquitarse o sea de de tener su orgullo de poner su orgullo en alto que él era pues mejor que Pasteur que él que tenía el sartén por el mango o sea no tanto maldad más bien era una cuestión humana del orgullo de este tal charbonet bueno sí también porque al final terminaron siendo terminó aceptándolo ¿no? Sí pues como hemos dicho a lo largo de de la plática como que era más el orgullo que tenían los médicos de aceptar lo que decía Pasteur que que otra cosa realmente y pues Pasteur ya que se vio presionado pues acepta firmar la la hoja y el bebé pues nace finalmente sin problemas pero Pasteur aparentemente sufre una pues un colapso por el tiempo que llevaba sin sin dormir y pues tras recuperarse le informan que le informan que los granjeros que estaban en el hospital han muerto algunos de ellos porque tardaron en darle el permiso para utilizar el procedimiento experimental y pues comentaban finalmente Lalo de la situación de la de la película que descubren a los granjeros que estaban falleciendo por causa de la enfermedad y que se había presionado no Luis Pasteur sale inmediatamente después de lo de la de haber sido recuperado y comienza a aplicar la 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 curación a pesar de no estar seguro del método pues fue como un experimento porque pues estos granjeros ya estaban condenados a la muerte al igual que el niño pero estos granjeros pues era se ofrecieron su propia vida para por el bien de sacar una cura porque yo pienso que si yo tuviera una enfermedad terminal yo tengo la certeza de que voy a morir pues también donar mi vida que hagan experimentos conmigo a ver si pueden salvarme porque es una apuesta pero en esta apuesta yo no salgo perdiendo al final nada porque ya tengo todo perdido solo tengo que ganar verdad así es era más bien pues la desesperación lo que los llevó a estar en ese punto y pues acceder completamente a estar a la disposición de ver que era lo que iba a pasar finalmente algo que me quedó desde donde llegaron tantos granjeros rusos hasta muy cerca de Francia porque es como si hubieran llegado a la nada tal vez por la edición pareció eso para mí pues realmente bueno no sé habría que revisar algún mapa de aquellos años y es que como antes tardabas días en viajar de ciudad en ciudad pues como que esta enfermedad no sé cuántos días tarde en hacer efecto en ser letal a lo mejor a lo mejor eran más granjeros rusos y murieron los más débiles al final pero si está muy curioso que de repente hayan llegado tanta gente de un lugar de una tierra tan lejana sí o sea es el 71 que no sé habría que ver temas de transporte en ese tiempo un anjero podría tomar un ferrocarril en ese tiempo es lo que estoy pensando si ya había ferrocarril podrían conectar Moscú con Francia pero si ya está ahí muy muy lejos realmente para para que llegaran tan rápido bueno que para la época ya ve que los medios europeos se movilizaban rápidamente la gente se enteraba muy rápido de las aportaciones de cada uno de los científicos y doctores que trabajaban en los diferentes ámbitos muy probablemente fuera por eso la comunicación todo fue muy rápido y pues está en la eurozona pues sí puede ser pero si está un poco raro por el tiempo vaya tal vez ahí lo mismo que decía como que hay muchas escenas que si las ves en la película sientes que son muy oportunas como la llegada del perro la llegada del niño la llegada de los granjeros ocurren en justo después del momento entonces no sé si ahí fue cosa del director de la edición donde lo hicieron parecer así pues fue presionada ¿no? para que quedara como película metieron las manos no se guarde quién sabe qué tanto metían las manos en aquellos tiempos ahora sí Warner saca las tijeras y aprovecha entonces pues después de que le mencionan esto de los granjeros Pasteur en silla de ruedas va al hospital y ayuda a administrarle el tratamiento a los pacientes básicamente se nos dice que tiene una especie de guía de ellos para saber qué le va a administrar cada uno y aparentemente existe progreso en ellos y aquí viene la redención de Charbonnet donde se da cuenta que realmente Pasteur tenía razón y rompe la la carta donde habían firmado su trapo sí y bueno no recuerdo bien si si fue antes de aplicarle la vacuna o donde Charbonnet hizo esto que comentas o sea su redención porque en la parte me acuerdo que dice que quiere que le enseñe Pasteur todo lo que sabe acerca de la cura de la rabia si es que hablando también de lo que decía de los cortes ahí en esa parte no sabes realmente si si es justo después de que justo cuando Pasteur está administrando las vacunas o si es ligeramente tiempo después es difícil de de establecerlo porque yo pienso que el tiempo de 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 esta escena es importante para determinar para determinar qué moral tenía realmente Charbonnet porque si si fue ya cuando los granjeros estaban curados verdad que se veía que estaba teniendo progreso pues en realidad Charbonnet lo hizo por conveniencia para aprender esto pero si fue antes fue para ayudarle a Pasteur o sea ahí su moral sería más hacia el bien que hacia que hacia el mal porque finalmente sí rompió la carta para quitar el maleficio ese que le había puesto a Pasteur de condenarlo a ser una una paria de la ciencia fíjese todo por hacer que que el doctor finalmente se lavara las manos únicamente la simple acción de tener higiene a lo que lo orilló sí exactamente bueno no tanto no tanto el tener higiene el meterse con las ideas de uno ese es el ese es el problema no sí también o sea no el orgullo de que se metan con tu con tus ideas de de pensar que que sabes menos que el otro es como que cuando piensan que tú estás malo o sea si está mal esto puede que otras ideas que yo tenga tampoco sean válidas o todo lo que haya hecho es inválido y te da como miedo aceptar eso como el ego actual de nuestro presidente de la república digo por mencionar de que no pues todos vamos a estar bien nadie se va a contagiar pero pues el señor no es experto en ciencia no es como que sea médico no químico un científico para saber de qué se trata la situación aquí en la personal aquí en la personal fue donde me terminó de como dije al inicio de convertirse Charbonne en mi personaje favorito porque no sé tal vez así deberían de estar escritos más villanos en la en la actualidad en el cine que por todos los medios trata de ver destruido a su a su contrincante un buen personaje es de lo mejor de la película en desde mi punto de vista sí tiene totalmente la razón de hecho el simple hecho de haber aceptado su error y pues el aceptar que tiene que aprender de una persona que sabe de un campo completamente del cual él desconoce pues eso ya lo hace que de ser el gran villano se transforme finalmente en otra persona más o otro personaje clave de la historia que acepta lo grande que es este científico exacto sí y realmente pues yo pienso que Charbonne no era tanto el villano sino más bien es como un rival o sea no es alguien que quiere el mal es alguien que compite en la misma liga que Pasteur y pues si lo es desde el punto de vista de Charbonne pues hasta Luis Pasteur puede parecer el villano de los microorganismos que quiere matar a todo el mundo sí básicamente pues el villano de la historia era eran los microorganismos bacterias virus creo que creo que en la película hay una línea algo así que menciona algo así pero realmente no la recuerdo en este momento que que los hace ver como que ellos son los los villanos porque están matando a los a los microorganismos o así lo interpreté no sé la verdad sí pues realmente el desconocimiento la ignorancia tal vez es el mayor villano que es contra quien pelea Pasteur y que los demás doctores tienen miedo de explorar esa ese territorio desconocido sería el el villano para John Wick digo con todos los perritos que mató el villano perfecto y las ovejas y pues hubo muchos animales sacrificados pero pues y eso es tanto en la película como en la realidad pero realmente gracias a eso debemos muchos avances en la actualidad gracias a que tuvo digamos cierto grado de terquedad Luis Pasteur porque pues él pudo quedarse con sus avances del vino y decir bueno pues yo no me meto tanto en esto porque me va a causar hasta una embolia que finalmente lo hizo y bueno no tanto los vamos a decir que no fueron tantos los que murieron a causa de sus pruebas porque bastantes de sus vacunas pues se siguen útiles bueno no no precisamente sus vacunas verdad pero sus avances que digamos el antrax en las ovejas también trabajó con gripe aviar y y en el caso de los de los perros que hacen lo que lo vemos más la rabia entonces básicamente a lo largo de que trabajó en eso se ha salvado también la vida de bastantes animales ya sea de granja o de compañía y más que nada lo más importante ¿no? de seres humanos vale también bueno yo digo que van igual en importancia pero pues sí vamos tú ya no comas carne asada Lalo somos norteños comemos carne asada y bueno al final de todo este marí la esposa de Pasteur lo engaña diciéndole que existe un médico inglés que está refutando todas sus teorías y le dice que debería animarse a ir a defenderlas en público porque va a presentar una ponencia en Francia así que pues Pasteur se pone guapo y se pone rumbo a la a la ponencia de este médico inglés que realmente resulta ser una ceremonia para honrar lo que ha sido Pasteur y se menciona una línea muy importante de la película que dudo que realmente haya sido real que dicen que que no que ellos no pueden verla realmente el impacto de que ha causado Pasteur por la humanidad en ese momento que ya hasta llegar al futuro nosotros nosotros personas en el futuro entonces vamos a ver la magnitud de lo que logró Pasteur en ese momento y lo cual lo podemos estar presenciando en este preciso momento con la pandemia que estamos viviendo si básicamente pues muchas este cosas sobre la higiene fueron puestas por su parte y obviamente quizá podemos pensar que los números que hay de personas afectadas este principalmente decesos pues son altos pero si siguiéramos con las prácticas de hace años pues esto estaría mucho peor casi prácticamente tal vez una plaga de de la época medieval por decirlo de alguna manera estilo la peste si puedes comparar la peste cuántas muertes hubo con una una enfermedad una pandemia más moderna como la fiebre española la verdad que también mató muchísima gente pero pues fue menos gracias al desarrollo de las vacunas así es y pues si al final en esta en esta ceremonia que le organizan al final lo premian por parte del zar de de Rusia y se encuentran ahí pues todas las personas que hemos visto a lo largo de la película incluyendo el doctor el doctor Liester y los que podría decirse que son los villanos o incomprendidos de la película el doctor Radisi y el doctor Charbonnet que que pues en un último acto de no sé de su reconocimiento a Pasteur nos dan una nos regalan una toma de ellos dos este uniéndose al aplauso porque al principio se ve como que se niegan todavía un poco digo el doctor Charbonnet ya había aceptado pero como que todavía dudaban un poco y luego sigue finalmente su excepcional discurso que a mí me pareció muy alentador sobre todo para la gente que se quiere dedicar a la ciencia que dice que habla acerca de que no te dejes de llevar por el escepticismo y que siempre cuestionarte si recibiste la información suficiente porque quizás un día puedas aportar al bienestar de la humanidad eso me pareció muy alentador su discurso si es una parte buena de la película lo que si faltó que que no salió en la película pero a lo mejor podemos suponer que si fue la parte que agradeció a su equipo a sus colaboradores a todos los que le ayudaban porque pues ciertamente Bastión no hizo todo él solo tuvo sus estudiantes fue el cabecilla pero pues hubo mucha gente que le ayudó y y esto se ve en la ciencia verdad que que a lo mejor hay un líder pero pues si toda la gente que tiene abajo no esta persona no puede aportar de manera significativa a a concluir su objetivo si eso quería también resaltar esa parte porque en este caso su su ayudante principal en la película este el doctor Rouges que fue realmente el compañero de Pasteur en la vida real y realmente no tiene el reconocimiento yo creo que que debería todo pensamos que que lo logró Pasteur pero si siempre hay un equipo de personas que que lo están trabajando todo y a final de cuentas no fue cosa de de una sola persona fue un un grupo tal vez multidisciplinario que se unió y y logró sacó sus objetivos y gracias a ello tuvimos un avance en la humanidad un gran trabajo colaborativo exacto entonces pues en esto es el final de la película que comentarios finales tendrían después de ver la película que les pareció la recomendarían esperaban esto que que piensan de ella pues a mí me pareció muy muy impresionante o sea como una película de esta época puede ser tan o sea una película que no tiene los efectos especiales que tenemos ahora verdad ni a lo mejor el equipo de cámaras ni ni todo toda la edición que tecnología que tenemos ahora que pues claro que ha causado grandiosas grandiosas películas pero como este tipo de películas igualmente te puede dejar una gran enseñanza y no solo eso o sea es realmente una buena un buen filme y si bien pues igual al igual que Pasteur fue un gran científico los cineastas de esa época también eran grandes cineastas si en este tiempo tendríamos imagino un Chris Evans en el papel de Pasteur con un fondo verde en su laboratorio como un fondo verde luchando contra el la rabia en CGI no y bueno fuera mi caro bueno fuera que así fuera el cine de ahora no pura ciencia ficción ya y más que nada centralizado y en los cómics las historietas todos los superhéroes que ha fabricado los norteamericanos no para vendernos pero en verdad bueno fuera que hicieron películas como esta ahora en la época actual si desgraciadamente ha caído mucho ese tipo de películas sobre mentes científicas que en este caso tal vez podría responder un poco a la a la época en la que se desarrolla que en 1936 empezaba el auge de de la Alemania de la Alemania nazi entonces realmente entre lo que yo esperaba de la película esperaba una mayor carga política al ser Pasteur un personaje francés pero quizás realmente por ser previo al a detonarse la segunda guerra mundial no está tan cargada políticamente la película y en parte se agradece sí claro que sí con tal vez hubiera sido nazi si hubiera sido desarrollado sí realmente eso yo pensé que que si hubieran querido dejar mal en parte Alemania alguno de los personajes que estaban oponiéndose iba a ser alemán y realmente no creo equivocarme pero creo que en ese entonces pues la unión soviética no estaba muy bien con con los franceses así que los rusos tampoco quedan mal parados en esta película sí luego los alemanes ni siquiera los tocan no son mencionados en toda la película a lo mejor había cierta rivalidad que no era no era de villanía pero pues tampoco los los querían en una película francesa bueno lo único que hay que sí este creo que ahí sí pudo haber sido deliberadamente puesta así aparentemente el experimento de las ovejas pudo haber sido varios años después de 1970 según lo que leí no sé si estoy en lo correcto pero básicamente ahí no lo muestran como que lo desarrolló debido a que necesitaban encontrar fondos por la pena que les había impuesto Prusia que se convertiría en el imperio en el segundo imperio alemán tras perder la guerra franco-prusiana eso es creo que lo más político que encontré de acuerdo Emanuel algún comentario sobre qué te pareció la película pues para la época se me hizo que pues todo estaba cargado en el guión mayormente o sea lo que te intriga seguir la película es lo que le va a pasar al siguiente pastor qué es lo que va a hacer cuál es su siguiente paso hasta dónde va a llegar y obviamente sabes qué pasó en la historia sabes que va a lograr sus objetivos pero lo hacen interesante si no pues no lo había terminado de ver la neta me pareció muy interesante o sea cómo lo iban planteando claro que tenía elementos fantásticos o más bien dramáticos como Charbonnet que es la magia de él que es dramático es es lo que resalta y en parte al terminar de ver la película se volvió de esas esas obras que podría recomendar para alguien que quiera ser científico alguien que para decirle por qué tendrías que estar enamorado de la ciencia buen punto Ricardo pues la película es muy interesante desde cualquier punto de vista mi estimado caro esta película nos ha traído grandes enseñanzas yo creo que a todos incluso nosotros que somos de esta época actual pleno siglo XXI que estamos viviendo todavía los estragos de esta crisis de la guerra contra los microorganismos que en aquel tiempo eran algo novedoso yo es lo que pude notar cuando le está enseñando a los microorganismos a todos los los que pertenecen al al gobierno francés en aquel momento y cómo quedaban impresionados y pues de igual manera lo mismo ocurre en la actualidad siento que tal vez muchas personas no son muy conscientes de la existencia de estas bacterias microorganismos porque pues obviamente no están al alcance de nuestros ojos pero la ciencia puede irte acercando a que realmente comiences a notar que todos estamos compuestos por microorganismos que estamos completamente rodeados que incluso hasta se encuentran esas micropartículas en la cama y que de repente te puedes despertar no sé con conjuntivitis puedes tener contacto con bacterias en cualquier momento y pues hay que estar siempre conscientes realmente sí funciona como una reflexión esta película un acercamiento para todos aquellos jóvenes que buscan empaparse de ciencia que busquen el interés por este tipo de temas y eso es una gran introducción como dijo el compañero Chuy que en verdad para las personas que quieran estar introduciendo en este mundo de la ciencia Sí, bastante acertado el comentario y pues partiendo de esta premisa están completamente invitados a la siguiente ocasión donde propondría ver una película que aparentemente es una contestación de una Alemania ya más más nacional socialista en ese caso que sería la película de Robert Koch que también trata sobre este tema de los microorganismos entonces básicamente se considera una contestación a Pasteur así que creo que va a estar interesante también de analizar están completamente invitados si se quieren unir a la siguiente charla Muy bien mi estimado estaré esperando con gusto el momento que llegue nuestra siguiente sesión Entonces bueno si tienen algún comentario final que agregar si no creo que ya pasaríamos a despedirnos Sería todo mi estimado muchas gracias por la invitación realmente ha sido un gusto acompañarlos a ustedes compañeros esta tarde noche ya se nos oscureció ya finalmente se nos hizo de noche en esta cuarentena fue un gusto pues finalmente tener un contacto aunque sea virtual con personas ya que el encierro es peligroso no 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 solo porque te puedes te puedes aburrir te puedes deprimir y te puedes aburrir psicológicamente sí y pues como dice Moya igual gracias por invitarme es bueno hablar con alguien diferente a mi familia o a la persona de la tienda de la esquina o sea es bueno siempre es enriquecedor compartir ideas con ustedes mis compañeros son brillantes y pues nos vemos en la próxima edición gracias entonces pues nos despedimos por esta ocasión en el reactor de FIC yo fui Eduardo Caro estuve acompañado de Ricardo Martínez Emanuel Villa y Marco Moya y probablemente nos encontraremos próximamente analizando Koch que viene a hacer una contestación de esta película y si tienen oportunidad décenla busquen la película está en las plataformas como YouTube es una película del 36 pero es completamente buena y recomendable les va a gustar y es algo que pueden hacer en este tiempo que lo mejor es quedarse en casa así que por el momento fue todo gracias por acompañarnos cualquier comentario déjenlo por favor y nos despedimos está saliendo del reactor de FIC la difusión de la ciencia apenas ha comenzado